Estaba revisando los comentarios que dejan en el canal secundario, Biología 2.0, cuando de repente veo que la mayoría no entiende la foto del perfil del canal, y lo confunden con un... brócoli. Acá les leo unos cuantos comentarios. Hola, del principio en tu foto pensé que era un brócoli. Yo creí que tu foto de perfil era un brócoli. Recién me doy cuenta que tu foto de perfil no es un brócoli. Siempre me imaginé que tu foto de perfil era un brócoli. Y así. Pero el logo del canal es un tardígrado, y aún trato de verle la similitud con el brócoli, y entiendo la confusión. ¿Y qué es un tardígrado? Los tardígrados son animales microscópicos que tienen ocho patitas y habitan en ambientes húmedos, generalmente en el musgo. Y son considerados los seres vivos más resistentes del mundo. Algunos los conocen como osos de agua. Y bueno, la representación dibujada de un tardígrado es la que aparece en la foto de perfil del canal. Fin.